Si ya están listos ¿Así o lo sigan? ¡Sale! ¡Y el aplauso fuerte! ¡Y los aplausos! Esta es la presentación de la pincenera ¡Rosmundo Orozco! ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Ustedes son todo! ¡A que somos nosotros! ¡Me estamos acompañando en el lado de abajo! ¡Fue el aplauso! ¡A suerte los aplausos! Para que todos, todos los invitados Tengan el honor de saludarlos Y siempre con nosotros A esto, a esto nos vamos Nuevamente les escuchan ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí está, que se escuche los aplausos Bonito y Fuente A continuación, mi gente, tenemos la coronación ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que nos va a ver? ¡Muchas gracias! sin un milagro de meter en tu ser y disfrutar tus piernas traves y cuidar con amor de tu indefenso ser pequeño patoquito de ternura voy a luchar por ti para que seas feliz si yo pondré a mi vida para que tu vivas chiquita mía y la quinceañera adonar a mi corazón siempre llenando la presencia de su hermana, su hermana querida Montserrat Orozco que le hará entrega de la muñeca un fuerte aplauso para su hermana Montserrat que le va a hacer entrega de la última muñeca donde estará bailando este hermoso baile donde hará un recorrido desde aquellos momentos bonitos con él jugaba con él también en su momento que es el último muñeca fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Montserrat Orozco y por qué no para su hermana Montserrat Orozco por qué no para su hermana bueno, que en TP ¡Qué bonito y fuerte! A ver, la quinceañera, que no se vaya de la pista, que no se vaya de la pista, porque esta fue la entrega de la muñeca al baile de Monserrat, por favor, no te vayas. Porque parece ser que también contiene preparado otra música, que es una música que ellas solicitaron, Monserrat solicitó bailar con su hermana, en este día tan especial para ella, para Rosmelio Orozco, que está cumpliendo el sueño de celebrar sus quince años. Ok, nuevamente los aplausos, que se escuchen bonito, que se escuchen fuerte, los aplausos. Es en este momento donde se funden todos esos abrazos profundos. Y voy directo por ti, y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. No me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Por ti, por ti, se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente, quiero que sepas que te amo eternamente, y cuando digas y lo digas para siempre. Todo más perfecto, pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior, hay que decir canción, y cuando decoras con rosas en mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos. Hay que se escuche fuerte y bonito los aplausos. Ok, a continuación, ahora sí vamos a presentar a los champeares, la corta de honor de la gentil y guapa que sería Rosemary Nosvo. Ok, fuerte los aplausos para José Rodríguez. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte los aplausos para Alejandro Gómez! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte los aplausos para Daniel Palafonso! Edwin Pérez, que se escuche bonito y fuerte los aplausos. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 ¡Vámonos a los todos, y amigos! ¡Y que la mano me toque la naria! ¡Fuerza, y me! Ok, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para Alex Manzano. ¡Fuerza, la cruz! ¡Y que el Peñalosa está visitando! ¡Fuertes los aplausos para Alex Manzano! ¡Fuertes los aplausos para Alex Manzano! ¡Fuertes los aplausos para Alex Manzano! la quinceañera Rosario Orozco y el catalán de honor Sebastián García, fuerte, los aplausos ¡Los escucha bonito y fuerte! ¡Los aplausos! ¡Los siempre! Fuerte los aplausos para Rosario Orozco y su corte de honor Fuerte los aplausos para Rosario Orozco ¡Los escucha bonito y fuerte! ¡Los aplausos! ¡Los escucha bonito y fuerte! ¡Los aplausos! ¡Los escucha bonito y fuerte! ¡Los escucha bonito! ¡Gracias! 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 para Rosmeli y su padre. Que se escuche, es aquí donde se tiene que escuchar fuerte y bonito los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuevamente que se escuche bonito y fuerte los aplausos para los Mali y su corte de honor. ¡Fuerte, fuerte, fuerte que se escuche bonito los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Pero muy fuerte! ¡El Camerazo! ¡Para los carnes! ¡Entonces, Cameranes, que nos presentaron este hermoso, Báil de Tres de Radio Junio! ¡El paisano! ¡Ay, ay, ay! ¡Yale, yale, mamá! ¡Cantando! Bonito Pino de Pan, yo soy coquera y te estoy encantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pino de Pan, yo soy coquera y te estoy encantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando, diva la tosta con Pino de Pan Me gustan tus mujeres y por eso que no se va Yo seguiré cantando pipa, la gusta con ti no te va Pasando taca mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a ti no te va, verás que flechas quiero cubito Pasando taca mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a ti no te va, verás que flechas quiero cubito Me gustan tus mujeres y por eso que no se va Yo seguiré cantando pipa, la gusta con ti no te va Me gustan tus mujeres y por eso que no se va Que se escuche bonito y fuerte los aplausos Y un saludo Para los de la escuela chica de Río y de Oaxaca Cierra tus chiquitas como yo me cierro Como ustedes las pabañas, yo se les me cierro ¡Ya se cansaron! ¡Que se escuche fuerte y bonito los aplausos! ¡Ey! 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 ¡Que vuelen, que vuelen, que vuelen! ¡Ey! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, bonito, mi gente! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Ok, vamos a dar inicio con lo que es el acto del brindis, mi gente. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Dannó? ¡Muy bien, inoceros! papás y padrinos porque hicieron todo lo posible para esta fiesta, para festejar mi matriz 15 con todas mis familias y amistades. Les quiero dar las gracias a mis tíos, tías y amistades que ayudaron. Y les quiero dar las gracias a todos los demás que vinieron hoy en este día especial. Muchas gracias y los quiero mucho a todos. ¡El aplauso fuerte! ¡Ahí está nuevamente que se escuchen fuerte los aplausos! ¡Aplausos! Ok, este fue el acto del brindis, mi gente. A continuación, nos tienen preparados la conseñera y su padre. Un vals mundo especial que nos deleitarán en la pista. Nuevamente les pido un fuerte y caloroso aplauso. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 A continuación solicitamos la presencia de la mamá, la señora María Lázaro, a la pista, con su hijita querida, la quinceañera Rosmelio Orozco, para el cual pide un fuerte, 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 pero fuerte los aplausos. Y es en este momento donde se junten, en ese abrazo profundo, madre e hija, de recordar los momentos bonitos, desde ese momento que llegó a este punto, hasta este hermoso día de esta hermosa celebración. ¡Gracias! 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 Con los padrinos, para el cual solicitamos que pasen a la pista, Omar García y la señora. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para el padrino Omar García! El asma de la barbiota, el asma de atrás filla, de sol da rosa y fue tu idee desde ti, maravillosa. Dime si tú, hoy, quieres bailar este son, el vals del asma de vos. A continuación solicitamos la presencia de la madrina Julia Salón para el pueblo Pedimos un fuerte aplauso Les escucho fuerte y bonito los aplausos, mi gente Nuevamente que se escuche fuerte, fuerte y bonito los aplausos Ahí está, esto quedó, es el vals con los cuadrinos A continuación, a continuación Viene el vals familiar Donde pedimos a todos los amigos A todos los primos Ahora sí que todos los familiares Hasta todos los invitados que tienen el gusto y el honor De pasar a bailar con la gentil y guapa quinceañera Rosmelio Rosco Que daremos inicio con el vals familiar, maestro Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Venimos Venimos a todos los amigos A todos los vecinos, a todos los invitados Que pasen A bailar con la guinceañera que es el vals familiar Muy conforme van pasando, por favor Se van quedando ahí en la pista porque vamos a ir formando un círculo Solicitamos la presencia de Brian Oresco A que pase a bailar con su hermana Que hoy está celebrando sus quince aniversarios Se van quedando en la pista por favor para ir formando un círculo Porque todos, todos vamos a participar en este acto tan hermoso Y es el vals familiar Vaya formando un círculo Vaya formando un círculo Vaya formando un círculo Nuevamente Hacemos la petición A todos los amigos A todos los invitados ¿Por qué no? A que pasen A bailar con la guinceañera Y por favor No se despeguen de la pista para que vayan formando Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Para la guinceañera En este momento está bailando ese hermoso vals familiar Que ese círculo crezca, crezca Como la ilusión y la bendición De esta guinceañera Que hoy da un paso importante Porque deja de ser niña Para convertirse en toda una mujer Nuevamente hacemos La invitación A todos los amigos A todos los compadres A todos los primos, sobrinos, tíos Y todos los invitados A que hagan acto de presencia en la pista Y después de bailar ese hermoso vals Con la guinceañera Vayan formando un círculo enorme Con lo que es la felicidad De la guinceañera de este día De hoy De la guinceañera de esta guinceañera de esta guinceañera A ver ese círculo por favor Que no se corte Que se una ese círculo Que se haga grande, enorme Pero que no se corte por favor Que se junte el círculo Que se vaya juntando ese círculo Que se vaya juntando Que se vaya juntando por favor Para que siga creciendo, creciendo Como lo que también Es la felicidad de hoy De Rosmelio Orozco Que está cumpliendo de un sueño Enorme y grande como lo que es De celebrar sus quince aniversarios Felicitaciones y bendiciones Para ella y para toda su hermosa familia Para todos los que hicieron posible Para los que pusieron su granito de arena Para que este hermoso evento Se llevara a cabo este día de hoy Para todos los que estamos aquí presentes Que el círculo siga girando Y siga creciendo Que vive y que crezca Como la felicidad que embarga hoy La familia Orozco Que no se corte por favor Ese círculo Que no se corte No se separen Que se una Porque no queremos que la felicidad Y la ilusión Que hoy inicia De Rosmelio Nuevamente que se escuchen fuerte Los aplausos Que se escuchen fuerte Y bonito los aplausos Mi gente Porque en este momento Está llevando a cabo Lo que es el mal familiar Y erre Lo que es el mal común Lo que es el mal común No se corte por favor Lo que es el mal común ы sanitario Contre Gracias por ver el video. 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 En este momento solicitamos de Ángel Orozco, el padre de la giseñera. Dance o baile, el vals, para dar por terminado este hermoso vals familiar. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Bendiciones, bendiciones, bendiciones para esta hermosa familia, para la familia Orozco, para la familia Lázaro, para todos ustedes que participaron, muy bonito. Para toda esta hermosa gente que todavía nos acompaña en esta tardecita. A continuación, haré ser que tenemos el baile sorpresa. Y esto se llama, se llama, la flor de pilla. ¡Fuerte los aplausos! 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 Pásalo, 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 gallego Eso Me recuerda mi gente para los que no tienen piña Allá en una esquina hay mucha piña Pueden pasar por una Pueden pasar por una piña y pasar a bailar Y a disfrutar con el incendio En ese día está de especial para ella Y para toda su hermosa familia Para los que no tienen piña y quieren pasar a bailar Con mucho gusto pasen al palco en el palco Allá en la esquina justo Ahí están las piñas Aquí están repartiendo las piñas ¡Echala bonito, Omar García! ¡Muera esa piña! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muera esa piña! ¡Muera esa piña, maestro! ¡Ja, ja! Allá para toda la raza que nos acompañe desde el Principonia Nos invitamos al centro de la pista ¡Ja, ja, ja! ¡Pasen por sus niños! ¡Y si no, le vamos a poner falta! ¡Ja, ja! ¡Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, 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 seguimos bailando y seguimos nosotros! ¡Zapatíguele, zapatíguele, zapatíguele, bonito! ¡A ver, esa rueda que quiere en contra Ahora al revés, para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado Tomás, no se me pierda, no pierda el estilo Y no pierda el ritmo, mi gente ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Quit Achíguele, empiecele, 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 pajele, bonito la rueda! ¡Eh, eso! Ju, 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 ju ¡Lapá créle, bonito, air, dobe! ¡Echala, brinquela bonito! ¡Brinquela bonito, Rosali! ¡Disfrútalo, este es tu día! ¡Muchas felicidades por tu fincha aniversario! ¡Eso, eso, eso, amados! ¡Brinquela, brinquela, brinquela, brinquela bonito! ¡Eso! ¡Zapatiles, zapatiles, zapatiles! ¡Que vuelen sombrero, que vuelen sombrero, que vuelen sombrero! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver! ¡Uno más, uno más a la piste con la quinceañera! ¡Uno más con la pista, eso! ¡El paso del gatillo, el paso del gatillo, el paso del gatillo! ¡Ey, ey, 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 ey! Zapatilla, zapatilla, zapatilla bonito Zapatilla, zapatilla ¡Eh, eh, 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 Hey, eh, hey, hey, enormously Pa' al lado, pa' al otro, pa' al lado... Pa' al lado, pa' al otro, pa' al lado, tenemos... Para el otro lado, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda. Se gira al revés. Al contrario, al contrario. Los bandos pierden el estilo, se pierden el paso, ni el pie. Pero que gire, que gire, que gire bailando, que gire bailando, que gire bailando. ¡Eso! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Zapatiles, zapatiles, zapatiles, bonitos! ¡Ese albino no te escuchan, hay señores! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡Eso! ¡Parejitas, parejitas, parejitas! ¡Eso, qué bonito, lo bonito, qué bonito, lo bonito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando y seguimos gozando y seguimos bailando, amiguitos! ¡Rico! ¡Ese es Freddy Torres, lo invitamos, lo invitamos a la pista! ¡Fuerte los aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, y a continuación viene lo que es el baile sorpresa. ¡A tu señal, guiseñera! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte los aplausos! ¡A ver, los aplausos, los escuchos, los escucho, los escucho! ¡Los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Van llegando! 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 ¡TV! ¡Van llegando! ¡Van llegando! ¡Van llegando! ¡Y lo escucho fuerte, bonito, fuerte y bonito los aplausos! ¡Gracias! 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 Ok, mi gente. Seguís apacando. Y个 aquí tallando el a piso. Acámen los tacones, acámen los tacones quinceañera Y todos los chamelanes Porque aquí está con ustedes El maestro Muy, muy Sus teclados, teclados Teclados, teclados Teclados, teclados Mucho llore por ti Te llore de tristeza Desde que me dejes ser Tanto llore por ti Y te he extrañado Desde que me dejes ser Tanto llore por ti Te llore de tristeza Desde que me dejes ser Tanto llore por ti Y te he extrañado Desde que me dejes ser Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo La vida tan tan pequeño Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvido de ti Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y me vienes buscando Y me vienes buscando Yo ya me me pide de ti Y No, 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 no. No, 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 no. La boda la celebraban en la selva del coñón La boda la celebraban en la selva del cañote Estaban los dos colotes, estaban los bien borrachotes Estaban bien esos hombres, conmigo el tecolote Conmigo el tecolote, caramándoles el minuto ¿Y qué, 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 cómo, cómo? Hoy se casó el cuíclacoche Y mañana lo divorciamos al cañón ¡Échale, maestro! La boda la celebraban, allá por la romperosa La boda la celebraban, allá por la romperosa ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estaban en el estrado cuando llevan a su pilote Ya estaban en el estrado cuando llevan a su pilote ¿Y qué le dijo el maestro? Hoy se casó algo en la coche Con una raca famosa La bola más en rami La bella puta roncorosa La bola más en rami Allá por la roncorosa Zapatiela, 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 bonito Ráscale, ráscale, ráscale a los dos Cómo no los imitaron balsamino Cómo no los imitaron balsamino Trabajo en un patiocito Nadie nos corre cabildos Trabajo de una piedrota Estaba con las pelotas Estaba con las pelotas Echando suena grandota ¿Qué se estaban echando? Hoy se casó algo en la coche ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y el recuerdo de ponerse mejor Son sus mejores pasos Y ya que tenemos ahí a camarón A joven vivo Y a todo color Para todos ustedes Calentos para la cámara Ha ha Y seguimos hallando el pinto, seguimos apaqueando, seguimos brindando, seguimos disfrutando en esta tarde, en esta tarde anoche de hermosa celebración, en los 15 aniversarios de Rosmelio Orozco. Y aquí tenemos el vivo y el todo color para todos ustedes, el maestro de los teclados. ¡Hey! 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 ¡Cárrencale, brinque los cabrosos! ¡Richard! ¡Ja, ja! ¡Hey! 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 ¡Hermes! ¡Hermes! Zapatillones, 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 abrazo. Zapatillones, 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 zapatill Ok, a continuación